Lo mejor de lo mejor Lo mejor de lo mejor Lo mejor de lo mejor Deja que la música te envuelva lentamente Que la realidad se funda con la fantasía Vive la magia de los odios La magia de los odios La magia de los odios Cuando yo bailo, bailo por amor, sí Cuando yo bailo es pura devoción Tática del gran poder, concédele tu bendición Haz tu humilde Moreno Tática del gran poder, concédele tu bendición Haz tu humilde Moreno